Música Se está exponiendo más de 400 libros escritos por tangmeños sobre cualquier área del conocimiento humano o por peruanos o extranjeros que hayan escrito sobre Tangna entonces tenemos diversos tipos de libros pero mayormente predominan los libros que conocemos como humanidades muy poca producción por ejemplo lo que llamaríamos ciencia esta es una ventana democrática a través de nuestra universidad Jorge Balsari Loma tenemos libros, los más antiguos, tenemos un libro del año 1902 es un tomo de un autor tangneño, se llama Víctor González Mantilla Osorio es de este grosor, ahí usted lo va a ver, por allá está después tenemos documentos del plebiscito frustrado y otros documentos que eran producidos por la cancillería peruana entonces también va a haber eso luego tenemos, acá vemos por ejemplo para que la gente conozca por ejemplo las tres ediciones del libro de Zora Carvajal Tangna Historia de Folclor después tenemos enciclopedias que sean escritos sobre Tangna diccionarios que sean escritos sobre Tangna Zela, vamos a ver uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete libros sobre Zela y es algo raro, pero esto se produjo a raíz del bicentenario del levantamiento de Zela luego ya encontramos un libro de Arqueología libros que se han publicado en torno a Arqueología a continuación viene lo más significativo ¿cuál es? estos son los libros que se han publicado en torno al diferendo marítimo entre Perú y Chile cuyo fallo ha sido leído el 24 de enero del año 2014 este es un poemario escrito por Federico Barreto en el año de 1924 eso no se conoce estos son documentos ya de aquí para adelante este es el documento de 1902 este es el cuento escrito por un tagneño Víctor González Mantilla Osorio estos libros de aquí que usted está viendo son del cautiverio ya tratan sobre el problema con Chile en torno a dos asuntos lo que es la cuestión de Tarata y sobre el plebiscito de las provincias cautivas de Tangna y Arica y lo fundamental sería invitarlos a toda la comunidad de Tangna para que pueda visitarnos y nosotros vamos a poder absorber algunas interrogantes explicarles sobre esta producción de libros que ha tenido Tangna introduce harinarios por la parte de nicely Banda en torno a dos asuntos i